Vamos a preparar un guiso tradicional, rabo de vaca o toro con verduras. ¡Impresionante! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se cocina! Aquí tenéis los ingredientes que necesitamos. Os lo dejamos también en la cajita de descripción de abajo. Fijaos qué calidad de carne de retinta. Es una de las razas autóctonas de vacuno más importantes y mejor adaptadas en España. Su nombre viene por el color de su piel, que es roja o retinta. Y su carne es de excelente calidad, bajo nivel en grasas saturadas con muchas proteínas naturales, vitaminas y hierro. El color oscuro de su carne es porque se somete a maduración sin conservantes ni aditivos. Atentos a este guiso de cocción lenta que está para chuparse los dedos. Vamos a cortar todas las verduras, la cebolla, la zanahoria y hemos cortado también unas patatitas en dados que luego freiremos para acompañar este platazo. Así que vamos a comenzar echando sal y pimienta negra a cada trozo de rabo de ternera por los dos lados. Y lo pasaremos a continuación por harina. Lo rebozamos bien quitando el exceso. Esto nos va a ayudar a sellarlo para que no pierda los jugos en la cocción. Cuando ya tengamos todas las piezas enharinadas, cogemos una sartén o cacerola grande y echamos un buen chorro de aceite de oliva. Cuando esté caliente, vamos poniendo la carne una a una hasta que se dore. Primero por una cara y luego por la otra. No os podéis imaginar lo rico que va oliendo por aquí. Y mirad qué colorcito dorado tan bueno está cogiendo. ¡Qué maravilla! Acordaros de dorar también todo el lateral de cada pieza. Lo sacamos de la sartén y retiramos a un plato. En este mismo aceite caliente vamos a echar 4 dientes de ajo, la cebolla y la zanahoria ya cortada. Removemos para que se impregne del sabor que ha dejado la carne en el aceite. Añadiremos sal y pimienta negra y removemos bien que se vaya sofriendo. Cuando la cebolla esté traslúcida, incorporamos los trozos que habíamos reservado de rabo. Lo ponemos sobre las verduras pochaditas y mezclamos todo bien para que se fusionen los sabores. Y ahora llega el momento más sagrado, cuando echamos el vino tinto a la sartén. Dejamos que el vino riegue con amor cada trozo. Esto es como una bendición. Mirad como baila al compás del aroma. Y vamos a aprovechar este instante místico para suscribirnos al canal y dar a la campanita. Vamos a añadirle ahora unas ciruelas pasas que le dan un toque y textura muy buena al plato y bien de laurel. ¡Que no falte laurel! Removemos todo a fuego medio alto y vamos a añadir agua, porque el rabo de vaca necesita hidratarse y mucho para cocinarse bien. Si se va consumiendo el líquido, echáis más agua. Y por último, ponemos dos buenas cucharadas de tomate frito, que le dará muy buen color y olor al guiso. Dad unas vueltecitas para que se disuelva y dejamos que haga chup, chup, chup. Porque como os he dicho, este es un guiso tradicional de cocción lenta. Necesita dos horas a fuego lento para que la carne quede blandita y absorba bien los matices del vino, las verduras y el resto de ingredientes. De todas formas, podéis ir pinchando la carne para calcular el tiempo hasta que notéis que queda melosa, jugosa y blandita. Vais a ir notando, según pasa el tiempo, que el caldo se va oscureciendo. Eso es buena señal, es que está cogiendo intensidad. Cuando retiremos el rabo de vaca con las verduras, podéis batirlas y hacer una salsa o dejar las verduras como están en trocitos para acompañar la carne. Nosotros lo hemos dejado tal cual y está irresistible. Y ojalá lo preparéis en casa porque es muy fácil y queda tremendo de bueno. Os dejamos el contacto de Carnes Camponatura, que tienen unas carnes de calidad excelente. Os animo a ver las recetas de chuletón y carrillada que hemos preparado con sus productos. Y nos vemos en la próxima receta.